Desde siempre me han encantado los boquerones en vinagre y, por suerte, en casa mi madre los ha hecho toda la vida. Me gustan tanto que no pude evitar incluir la receta en mi primer libro. En este vídeo explicaré paso a paso cómo hago los boquerones, para que os queden igual de deliciosos que los míos. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar los boquerones. Esto os lo pueden hacer en la pescadería, pero en cualquier caso es bastante sencillo. Cortamos la cabeza y tiramos con ella hasta la cola, esto hará que salgan las tripas y la cabeza. Abrimos el boquerón con ayuda de la yema del dedo. Finalmente rompemos la raspa a la altura de la cola y tiramos de ella. Una vez limpios los vamos a congelar durante una semana. Podéis ponerlos en un tupper o en una bolsa Zip como hago yo, así los congelo planos y ocupan menos espacio. Este proceso es muy importante para eliminar el riesgo de anisakis. Debemos congelar el pescado durante mínimo una semana y a menos 23 ºC. Para descongelar, nada de dejar el pescado a temperatura ambiente. Lo colocamos en una bandeja porque soltará agua al descongelarse y lo dejamos 24 horas en la nevera. Vamos ahora a desangrarlos. También es muy sencillo. Tenemos los boquerones totalmente descongelados. Los echamos todos en un bol y cubrimos totalmente de agua con hielo. Los dejamos en la nevera 30 minutos. Una vez desangrados, vamos a curarlos en vinagre. Para ello echamos 100 ml de agua muy fría en un tupper. 40 g de sal y removemos. A continuación vertemos 300 ml de vinagre de vino blanco y 50 ml de vinagre de Jerez. Este último les dará un sabor muy rico. También hará que queden de un color rosado en lugar de blancos. Echamos 200 g de hielo, de esta manera los boquerones quedarán más tersos puesto que parten ya de un medio muy frío. Removemos un poco. Escurrimos los boquerones y los vamos echando de uno en uno a la mezcla de vinagres. Tapamos y dejamos en la nevera 12 horas. Una vez curados los vamos a aliñar. Tan sencillo como echarles ajo, perejil y aceite. Lo primero que hacemos es escurrirlos para que suelten el exceso de vinagre. Laminamos 5 o 6 ajos. A mí me gustan laminados porque así a quien no le guste el ajo crudo lo puede quitar fácilmente. Si no, también podéis picarlos. Picamos un buen puñado de perejil fresco y ya podemos ir colocando por capas los boquerones con la piel hacia abajo en un tupper. Cubrimos todo el fondo del tupper de boquerones. Echamos ajo laminado, un poco de perejil fresco picado y seguimos con otra capa de boquerones, así hasta acabar con todos. De esta manera todos los boquerones tomarán el sabor de ajo y perejil. Podéis poner más o menos perejil y ajo según vuestro gusto. Una vez puestos todos los boquerones cubrimos totalmente de aceite de oliva virgen extra. No os preocupéis si parece mucha cantidad de aceite. Yo lo cuelo y lo reutilizo para hacer más boquerones en vinagre. Tapamos y conservamos en la nevera 24 horas antes de comerlos. Los podemos conservar hasta una semana en la nevera. Puede parecer un proceso engorroso, pero en realidad todos los pasos son muy sencillos y no hay mejor manera de disfrutarlos. Por último, vamos con la presentación. Sacamos los boquerones que vayamos a servir del aceite y los dejamos escurrir un poco sobre papel de cocina. De ahí al plato de presentación. Es posible que el aceite se solidifique, pero es normal que ocurra con el frío de la nevera. Simplemente sacáis los boquerones 30 minutos antes y el aceite volverá a su estado natural. Como ya están en aceite no es necesario echarle para presentarlos. Lo que sí que hago es ponerle un poco más de perejil picado. Me encanta el sabor que le aporta el perejil al boquerón en vinagre. También podréis echarle más ajo. Solo queda disfrutar de esta tapa tan fantástica, que compartida está mucho más rica. Nos vemos en la próxima receta. ¡No faltéis! ¡Gracias! Música